Aprobada en pleno la cuarta edición del Supera, con una dotación de 41 millones y medio de euros. Dentro de ese montante, 8 de cada 10 euros irán destinados a obras municipales que los ayuntamientos acometerán en sus localidades. El resto, unos 7 millones y medio de euros, se destinan a proyectos de carácter supramunicipal, con especial incidencia en mejora de la red viaria provincial. Yo creo que el plan Supera 4, podríamos titularlo, que es una apuesta firme de la Diputación con sus ayuntamientos, con y por sus ayuntamientos. Y no hacemos más que lo que se nos tiene encomendado a las diputaciones, que es facilitar, dar apoyo a la prestación de servicios a los ayuntamientos, fundamentalmente menores de 20.000 habitantes. El acuerdo plenario de hoy sobre el plan Supera 4 da paso a la publicación de las bases de dicha convocatoria en el boletín oficial de la provincia, con el fin de que los municipios sevillanos puedan acogerse y optar al paquete de obras municipales y de infraestructuras deportivas, provisto con 34 millones dentro de dicho programa. Por su parte, los grupos políticos han vuelto a presentar sus mociones al Pleno. Sobre las titulaciones hipotecarias, que es una de las nuevas formas de ingeniería financiera que se inventaron los bancos para seguir jugando al monopólico en un tema tan importante como es la vivienda, que tiene una función social y que no debe utilizarse en el mercado financiero como se está utilizando, dejando los títulos hipotecarios a fondos buitres o a otras entidades financieras, en muchos casos extranjeras, y desentendiéndose de esa manera con la responsabilidad que tienen con sus clientes hipotecarios. Proponer la mejora de dos carreteras que están en el corredor de la Plata, una que une a Nalcóllar con el Castillo de las Guardas y la que une a Gerena con el Garrobo. Tienen problemas de señalización, hay que adecuar los márgenes que prácticamente son inexistentes, son carreteras muy estrechas, muy peligrosas, que ponen en peligro la seguridad de los vehículos y muchas vidas humanas. Contra la trata de mujeres, niñas y la explotación sexual. Creemos que siempre es momento para hablar de estos temas. La prostitución es una verdadera lacra social y la trata de mujeres, niñas y niños todavía más. Mujeres, niños y niñas que son arrancados de sus territorios, secuestrados y prostituidos, lo cual es una forma de violencia de género más. El 45% del trigo que se produce en Andalucía se cultiva en la provincia de Sevilla. Nosotros, debido a las condiciones climatológicas, tenemos un problema en la provincia, fundamentalmente en la zona de la Campiña y de la Vega, puesto que ha proliferado el mosquito del trigo, que se le llama comúnmente. Eso es un problema y puede ir a más si realmente no permitimos que se quemen los rastrojos. Demandar al Estado la recuperación de las infraestructuras en desusos ferroviarias que existen en los municipios de toda España. Evidentemente, nosotros nos vamos a centrar en los sevillanos y que, de una u otra manera, las experiencias que ya existen, como puede ser en el caso sevillano, en el de la Vía Verde, Montellano, Coripe, esa zona, conjuntamente con algunos otros municipios de Cádiz, evidentemente están dando un buen resultado de activación económica.